Te paso la crónica de los dos partidos. El sábado jugábamos contra Almeda. La verdad es que era un rival directo en nuestra posible liga al inicio de temporada y durante mucho tiempo. Luego ya han jugado muy bien y han ido ocupando posiciones más tranquilas y nosotros habíamos sufrido incluso para asegurarnos la permanencia y más después de la derrota en Mallorca. Empezó el partido muy físico Almeda, muy intensas, muy acertadas, jugando muy bien las situaciones de pick and roll, los unos por unos, sin ajuste defensivo nuestro muy bueno, nos conseguían segundas opciones y ahí se nos fueron de 6, 7, 10 puntos. Pero hicimos la goma en positivo, es decir, que fuimos remontando los pequeños parciales, estábamos en partido y jugando una primera parte bastante mala porque no estábamos acertadas y seguíamos sufriendo los problemas del inicio. Acabamos 26, 22 o 28, 22 o menos 6, creo que era menos 6 o menos 5. Con lo cual lo menos malo hasta el descanso era el resultado porque el juego sí que no invitaba a ser nada optimistas de cara al reinicio. Entonces nada, el tercer cuarto fue un poco toma y daca sin mucho acierto nuestro tampoco, pero a partir del segundo o tercer minuto empezamos a jugar realmente muy bien y ahí estuvimos muy muy bien defensivamente. Si metimos 24 y 21 puntos, en total metimos 44 puntos en tercer y cuarto periodo, que para nuestro equipo y para la categoría es mucho, es una proyección de más de 85 puntos, con lo cual jugamos muy bien en ataque pero porque generamos mucho a través de la defensa. Me da noto 20 puntos en estos dos periodos y estuvieron bastante colapsadas, hicimos muy bien los ajustes de lado débil, hicimos muy bien los bloqueos de rebote, tanto jugadoras pequeñas como grandes impedimos que tuvieran segundas opciones, empezamos a correr, llegaron los aciertos y entonces la verdad es que jugamos un muy muy buen partido a nivel incluso estético. Estuvimos realmente brillantes con jugadas de mérito triples metidos, jugadas en transición, jugadas en el poste bajo con muy buenos movimientos, sacamos buenos pases en cortes de lado débil, muy bien, con lo cual el partido finalizó sin sufrir e incluso remontamos el averas. Y ahora te digo el partido del siglo XXI que era inmediatamente después porque jugábamos a las 7 de la tarde y había la hora esta perdida que se adelantaba el reloj y el siguiente partido era en la plazada en campo del siglo XXI. Un poco distinto pero parecido, lo que pasa es que en campo del siglo estuvimos jugando bien todo el partido, entonces el único problema que tuvimos es que el siglo XXI metió, cuando nosotros estábamos anotando regularmente y jugando con mucho equilibrio, con buenas situaciones interiores, realmente bastante aceptadas en tiro exterior y con buena defensa, ellas se metieron en partido gracias a 12 puntos de Gisela que metió dos triples de muy lejos en dos pick and pops, bueno, una jugada de bloqueo, otro bloqueo y tras un ciego la liberaban pero trababan de muy lejos y las metió en partido. Finalmente esta jugadora con 14, o sea que metió todo al principio y luego nosotros seguimos trabajando y ajustamos un poco las persecuciones a las salidas de los cuatro abiertos suyos, empezamos a defender muy bien y fue un poco parecido al partido de Almeda pero durante 40 minutos. Es más, con mucha profundidad de banquillo porque el día de Almeda no había jugado Sofía, Llanos y salió y metió ocho puntos con una serie muy buena en el primer tiempo de dos triples también. El día de Almeda jugó muy bien, bueno jugaron bien Natalia, jugó muy bien Keral, jugó muy bien Nuk, jugó muy bien mucha gente pero por ejemplo Nuk no jugó el día de siglo XXI y Ari Magreña hizo un partidazo, un partidazo a nivel total, controló el ritmo de partido, estuvo muy acertada en el lanzamiento exterior, sacó faltas en penetraciones, dobló buenos balones en el contraataque, estuvo muy bien defensivamente y repitieron muy bien partido también Ferreri, Keri, todo el mundo estuvo muy bien otra vez, Natalia vuelve a estar bien, Emma, Traual y los dos partidos, pero es que en general todo el mundo, Jespe, Sumo, Najau, Agarrido, todo el mundo estuvo muy bien pero a lo que me refería es que la jugadora que valora 23 el sábado haciendo un partidazo no la tenemos el domingo y aparecen distintas jugadoras con la sensación tras estos dos partidos más el de Boet que son tres victorias seguidas de que la temporada se acaba en nuestro mejor momento pero bueno también es cierto que hemos tenido momentos muy chungos, muy complicados, con malas sensaciones, tristeza, con dudas en general de si estábamos haciendo lo correcto de si estábamos dirigiendo bien, si las jugadoras con dudas respecto a lo que estábamos trabajando, ellas con confianza, las dudas, pero finalmente lo hemos ajustado y es lo mejor, que nos damos cuenta de que hemos podido hacer cosas muy bonitas y acabar la temporada con un muy buen sabor de boca